Todos tenemos algo que decir, ok? No existe una sola persona que no tenga nada que decir Me refiero al caso de YouTube Cualquiera podría ser un YouTuber, ok? Todos ustedes, cualquiera de ustedes que me esté escuchando en Costa Rica, en Salvador, en México En Paraguay, en Uruguay, en Argentina, en Chile Cualquiera puede ser un YouTuber, ok? El tema es que lo que digas, escuchen lo que voy a decir, ok? Lo que digas tiene que guardar coherencia con lo que haces Tu estilo de vida va a ser reflejado a través de estos videos Y los videos que tu promueves tienen que guardar un correlato con lo que tu describes a propósito de tu vida, ok? Entonces, esa coherencia es lo que finalmente genera la audiencia La audiencia lo que te presta es atención, ok? Tu vendes un producto, tu vendes un servicio El producto eres tu El servicio son las necesidades que puedas eventualmente resolver en la audiencia, ok? Ahora bien Toda audiencia tiene necesidades Estas necesidades pueden ser necesidades de educación O pueden ser necesidades de entretenimiento O pueden ser necesidades simplemente Que tienen que ver con matar el rato, ok? El ocio, el ocio que tanto mencionaban los griegos En el confidencio de la filosofía griega, ok? Ahora bien ¿Qué es lo que sucede? No todos tenemos la misma personalidad, obviamente Cada uno es diferente Entonces, es importante Que Más o menos entiendas Que lo que digas No caiga En un terreno sozo, ok? Donde tu audiencia Termine finalmente Aburriéndose Porque lo que dices tú solamente No guarda un correlato con tu vida Sino que además No es interesante para las personas que te están escuchando Es por eso que Mucha gente lanza un canal de Youtube Y finalmente no tiene trascendencia No tiene trascendencia No solamente porque el algoritmo de Youtube Es muy especial, ok? Y es este... ¿Cuál sería el término que tengo que utilizar? Diabólico, no Es... Es insensible, ok? Youtube es insensible No tiene ningún tipo de Consideración, ok? Por las necesidades que pueda tener mi Youtuber Es decir Si un video que lanza se engancha Y la gente se empieza a enganchar El enganche tiene que ver con el Compartir el video, ok? Un video tiene éxito en la medida que En la medida que La audiencia comparta ese video A través de otras redes sociales Ok? En este caso Youtube pasa simplemente A quedarse completamente Estacionado, ok? Youtube se mueve a partir de Terceras redes sociales A partir de El click que le de la audiencia A tu video Ahora bien Entonces ¿Por qué? ¿Por qué no todos pueden? No todos pueden porque Ya les dije Lo que hables tiene que guardar un correlato, ok? Con tu vida personal Ahora bien Mi caso personal Por ejemplo Yo hablo mucho de fútbol Hablo de política La base fundacional de mis videos Por supuesto son las ventas, ok? Pero lo que digo Guarda coherencia con mi estilo de vida, ok? Lo que promuevas, ok? Tiene que guardar un correlato Con lo que promueves En términos de frasología El día que ustedes me vean a mi Conduciendo un Porsche Yo me podría comprar un Porsche No tendría ningún problema Si, sería una carga Pero yo me lo puedo comprar, ok? Entonces yo dejo de ser Miguel, ok? El día Yo también cocino Han visto ustedes que promuevo Algunos videos de cocina Y cosas por el estilo Pero guardan un correlato con mi vida El día que ustedes a mi me vean vestido De una forma loca Una cosa rara Usando este No sé Ropa de marca Eso no va conmigo No tiene nada que ver conmigo, ok? Entonces Yo dejo de ser Miguel, ok? Dejo completamente de ser Miguel Porque ya no soy la persona que soy, ok? El día que yo deje de hablar de libros O el día que mi frasiología Se torne medianamente frugal, ok? Entonces ustedes van a decir Puta madre Algo pasó con Miguel Ya no es el mismo No es la misma persona que yo solía seguir Entonces la gente Empieza a elegir otros canales O finalmente te bloquean O te dejan de lado para siempre Porque ya no eres Miguel, ¿me entiendes? Tienes que guardar siempre un correlato Con lo que digas, ok? Y lo que haces, ok? Entonces esas son Esas son necesidades Que tiene la audiencia Y que van a dar cuenta de tu éxito, ok? Ahora, por otro lado Por otro lado Otro tema que también es importante Otro tema que también es importante La audiencia Tiene sus propias elecciones La audiencia tiene sus propias elecciones Bueno, la audiencia sabe lo que busca, ok? Tú no puedes generar O impeler en la audiencia Que se estacionan en tu canal Eso es imposible No lo puedes hacer Nadie lo puede hacer La audiencia cuando entra a YouTube Tiene sus propias necesidades Esas propias necesidades Tienen que ver con su inherencia Con su imanencia personal, ok? Con sus urgencias personales Tú no puedes interrumpir La emergencia de una persona Esta persona en este caso Tu audiencia, ok? Para poder promover lo tuyo Lo tuyo es lo tuyo Y tiene que ver con un momento específico Y una necesidad específica De tu audiencia, ok? No existe la forma De que tú Ejercas de manera coercitiva, ok? Ok? La vista de tus videos, ok? Lo único que tú puedes hacer Es guardar coherencia Con quién eres tú Y qué cosa es lo que promueves En YouTube No existe otra forma Es por eso que muchos YouTubers Terminan fracasando Porque finalmente No dan cuenta de lo que realmente son La gente está buscando Sujetos, personajes fidedignos Fidedignos Tienes que decir quién eres realmente, ok? De qué estás constituido Cuál es tu materia gris, ok? Cómo está formado tu cerebrito Cómo están atados, ok? Los hilos Que dan cuenta de tu cerebro, ok? Porque el cerebro está urbido De tal manera Ilvanado De tal manera Que finalmente Tiene que dar cuenta De tu personalidad, ok? Tu personalidad Puede ser introvertida Puede ser extrovertida No importa Seas lo que seas Lo sé No importa Pero A quien muestres en los videos Tiene que guardar siempre un correlato Con quién eres tú, ok? Y la audiencia no es onza Lo peor que uno puede pensar Es que la audiencia Es onza No, por ahí no manejan bien el idioma Por ahí no manejan bien la frasología Por ahí hay ciertos criterios Que se juxtaponen No los entiendes muy bien Me preguntaba un muchacho A propósito Miguel ¿Cuál crees que es la idiosincrasia del Perú? Me decía La pregunta está mal formulada Yo entiendo lo que me quiere preguntar, ok? Pero la pregunta está mal formulada Está utilizando un término Que generalmente es mal utilizado, ok? Pero yo le entiendo lo que me está tratando de preguntar Pero Ahí faltan recursos, ok? Para formular esa pregunta Además esa pregunta abre muchos abanicos Ya se la voy a responder en cualquier momento Pero eso tiene que ver con el conocimiento de la audiencia Y cómo la audiencia te va conociendo a ti, ok? Entonces son factores muy importantes en YouTube Para todos ustedes que quieren abrir un canal Que quieren comenzar a A compartir su mundo, su vida A veces se transmite un poco de la vida personal Yo generalmente trato de evitar el tema de mi departamento por dentro Solamente muestro el balcón Pero a veces para el tema de la cocina Tengo que mostrar, este... Alguna fracción de mi cocina A veces he mostrado la refrigeradora O cosas por el estilo Cosas muy feas en mi refrigeradora, obviamente, no? Conociendo el estilo de vida que yo llevo Que ustedes conocen y que yo nunca lo oculto, no? Anyway, yo creo que es suficiente por hoy Vamos cortando este video Me voy sacando estos lentes Vamos cortándolo Ha estado bonito Dios les bendiga Yo soy Miguel desde South Beach Acá en Pabrios Haciendo un poco de... Acá comprando unas cositas Unas cositas, este... Para... Para mí y para mi esposa Que la estoy cuidando Estoy libre hoy y no trabajo Así que vamos a disfrutar este día Mucha lectura me espera Ese partido loco que se nos viene Mi puta madre, carajo Ese partido que se nos viene En Catar Definimos la clasificación, loco Definimos todo Un sueño muy grande, loco Un sueño muy grande Llegar a Catar O Emiratos Árabes Unidos o Australia Qué cosa, amigo Dios les bendiga El Mar de Grau, presente Arriba siempre arriba José Quiñones